Bueno, veamos entonces las noticias que surgen desde muy temprano este lunes. Tenemos información de que un avión iraquí bombardea por error Bagdad y deja a siete muertos. Esta es información del Universal de Venezuela. Un avión de combate del ejército iraquí dejó caer por error una bomba en el este de Bagdad este lunes debido a un problema técnico, matando al menos a siete personas, así indicaron los responsables de seguridad y sanitarios. Este avión de combate del ejército iraquí, dicen, ha matado a por lo menos siete personas. El avión Sikhoi regresaba después de realizar un bombardeo cuando se produjo el incidente. Los responsables dijeron que el estallido que ocurrió cerca de la base aérea de Raqq, también hirió a once personas. Así es que aducen que un problema técnico fue lo que provoca que caiga una bomba en una ciudad de Irak, en Bagdad específicamente, donde dejan a siete personas fallecidas. Este error mata a siete personas esta mañana y a otras once. Nosotros estamos recibiendo más información al respecto y se la damos a conocer más adelante. Vamos a seguir también conociendo qué ocurre alrededor del mundo. Vamos con Alejandro. Sí, es María René. En Nigeria, decenas de muertos y heridos en una aldea del noreste del país dejó un atentado suicida cuando seis mujeres kamikazes se hicieron estallar. Estos hechos se suman a la oleada de ataques perpetrados en los últimos días y que han causado más de 200 muertos. Los ataques serían atribuidos por miembros del grupo yihadista Boko Haram. Seis mujeres kamikazes se hicieron estallar en Nigeria entre una multitud que escapaba de los ataques de Boko Haram. Dejaron decenas de muertos y heridos. El ejército del país confirmó la información. Un soldado también murió. Unas 200 personas murieron en ataques de presuntos militantes de Boko Haram entre el miércoles y el viernes. Los hechos tuvieron lugar en aldeas del noreste de Nigeria. Aquí es donde nació el grupo yihadista. El ejército había enviado tropas. Se trata de la peor semana de violencia desde la entrada en funciones del nuevo presidente del país, Muhammad Uwari. La insurrección islamista, ahora afiliada al grupo Estado Islámico, recrudeció la ofensiva tras su llegada al poder en mayo. El grupo yihadista Estado Islámico difundió un nuevo video que muestra aún a adolescentes ejecutando soldados sirios en el anfiteatro de Palmira, en Siria. Las autoridades creen que este hecho podría haber sucedido luego de que tomaran la ciudad a finales de mayo. Estas imágenes corresponden a un video difundido por el grupo Estado Islámico. En él se ven alrededor de 25 soldados sirios siendo ejecutados frente a una enorme bandera de la organización en la antigua ciudad de Palmira. Quienes llevan a cabo la acción parecen ser niños o adolescentes. Las ejecuciones tienen lugar en presencia de algunas personas sentadas en las tribunas del anfiteatro. A finales de mayo los yihadistas tomaron a las fuerzas del régimen sirio la ciudad de Palmira. Se piensa que en ese momento ejecutaron a más de 200 personas. La organización amenaza además estas antiguas ruinas que son patrimonio mundial de la humanidad. La Organización de Estados Americanos, OEA, enviará una misión para atender el preocupante panorama migratorio que enfrenta República Dominicana tras la llegada masiva de haitianos. Más de 17 mil han entrado al país tras finalizar el plan de regularización de extranjeros. Miles de haitianos están preocupados porque podrían ser expulsados de esa nación. Soldados dominicanos controlan la frontera con Haití. República Dominicana ha sido objeto de críticas después de la sentencia que quitaba la nacionalidad a los niños nacidos en el país con padres extranjeros. Una decisión retroactiva en 1929 convirtió de facto en apátridas a más de 250.000 personas. Principalmente eran hijos de haitianos. El cambio en la política migratoria provocó un deterioro en las relaciones de los dos países que dividen la isla. Ante la presión internacional, Santo Domingo implementó un plan de regularización de extranjeros. Pero la mayoría de personas no pudo finalizar el procedimiento antes del 17 de junio y están amenazados de expulsión hacia Haití. Más de 17 mil personas han entrado a suelo haitiano desde entonces. La Organización de Estados Americanos anunció que enviaría una misión a República Dominicana para atender el panorama migratorio. 7 con 6, seguimos con más. Gracias Alejandro. Tenemos información de última hora a considerar y es que a tempranas horas de este lunes el piloto de una unidad del transporte de la ruta Marquensita fue asesinado por sujetos desconocidos. El hecho sucede en la octava avenida Cantón Santa Isabel, zona 1 de San Marcos. Ahí es la imagen que estamos viendo en pantalla. La unidad permanece en el área donde por el momento fiscales del Ministerio Público trabajan en el escenario del crimen con el fin de recabar todas las pruebas necesarias para poder dar con los responsables. Atención con esto y la gente que nos mira en San Marcos. Allí tienen los detalles de lo que sucedió a muy tempranas horas de este lunes. Gracias por esa información y tenemos que seguir con más conociendo los deportes. Vamos con Krista para esto. Hay más noticias del fútbol nacional y ahora hablamos de las personas que asistieron como muestra del apoyo al exjugador crema Luis Bradley en este partido que fue realizado el fin de semana en el Estadio del Ejército. Vamos a ver y a repasar las imágenes. Aquí es goles, música, artistas y una aceptable asistencia de aficionados. Además de grandes ex leyendas del fútbol y figuras actuales de comunicaciones. Así se vio el juego a beneficio de Luis Wellington Bradley, el cual se realizó en el Estadio del Ejército. Los goles del partido llegaron por intermedio de Raúl El Flaco Chacón al minuto 23 para vencer a Edgar Estrada. Antes de finalizar el primer tiempo llegó el empate en un cabezazo de Vilton Núñez al minuto 40, resultado con el cual se fueron al descanso. En el segundo tiempo llegaron más golazos. Primero Elmer Fonciano al minuto 60 para el 2 por 1 del encuentro. Luego alguna jugada colectiva entre Bayan Ordóñez define a la Chulita Gómez para el 3 por 1 al minuto 68. Al minuto 70 Raúl El Flaco Chacón por la vía del penal acortó distancias luego de vencer a Norman Mantic que reemplazó a Edgar Estrada. Mientras Johnny Cubero encontró el cuarto gol del partido al minuto 75. Posteriormente llegó Wesley Bradley, hermano de Luis que se hizo presente al minuto 77 del encuentro para colocar el 5-2. Mientras la media docena de goles llegó en los botines nuevamente de Cubero al minuto 79. El momento más emotivo del partido lo puso Brandon Bradley, el hijo de Luis, quien apenas tenía unos minutos en el terreno de juego y anotó el séptimo gol al minuto 80. Y para cerrar la decena de anotaciones, Abner Trigueros con el gol del medio campo para el 7 por 3 definitivo. Luis Wellington Bradley se formó en las inferiores del club Aurora, donde Tono García lo hizo debutar. Además fue el mismo García que lo llevó a jugar con la selección absoluta de Guatemala. También jugó con Ametitlán, Misco, aunque la cúspide de su carrera fue cuando militó con Comunicaciones, donde anotó un gol en el Clásico 244 y su debut internacional fue en CONCACAP con Horacio Cortero. Lamentablemente, desde el 2013 empezó a sufrir algunos problemas de salud y un 7 de marzo del 2014 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Ahora recibe terapias en el Ix, combinado con su proyecto de la Academia de Fútbol y Canchas Aldon en Boca del Monte. Una linda actividad a la que muchos de ustedes asistieron, así que repasamos estas noticias importantes. Son las 7 con 9, continuamos con más. Muchas gracias, Crista. Bueno, y sí, seguimos con más esta mañana dándole a conocer lo siguiente. Aquí lo tenemos. Llegaron las inolvidables. Con declaraciones controversiales. Exabruptos. Y caras duras. Mano dura en Misco. Eso promete el alcalde que va por la reelección en ese municipio. El junior. O tío. El hijo pródigo. Llegó al Tribunal Supremo Electoral. Él está confiado en ganar la reelección. A él desde chiquito le enseñaron bien todo lo de la política. Dice que su papá le enseñó a ser honrado. Mire, si algo me han enseñado a mí, y precisamente él, es precisamente en el tema de la honradez y en el tema de manejar bien cuando se trata de finanzas públicas. Ahora entendemos. Las canchas pintadas. Los caballos pura sangre. Y otros gustos. Estos candidatos alcalde que no aprenden. Bueno, Tono Coro sí sabe sacar spots de campaña. Están más bonitos que los spots del bisturí. O el del carnicero. Y ni hablar del Photoshop de la verde. Estamos a Tono, con quienes comprenden que somos hermanos. Sí, Tono Coro sí sabe hacer buenos spots. No más excusas. Momento, ¿y el símbolo del líder? No, pues si no aparece mejor. Algo así como compadre no me ayude. Ahora, ahora. Lo mejor es esconderse del enojo ciudadano. Si ya esto cambió. Hasta el pollo le hacen gesto de ladrón. Luego del dedazo al plumífero. El buen pollo ronco le envió una carta a la joven. Con el toque portillezco. De ahí nos juntamos. Y la voy a convencer. De que soy lo que Guatemala necesita. La muchacha dijo algo así. Ahorita no, joven. Estamos echando a los políticos mentirosos. Hablando del pollo. Volvió a la carga en los mítines. Ah, cualquiera que tiene pisto. Quiere ser presidente o que sea un burro. Los burros con pisto quieren ser presidente. Ahora contra Otto Pérez Molina. Y el presidente. El presidente. Que también se prestó para secuestrar. Anda más perdido que un chucho de profesión. Estos políticos ya no recuerdan sus andadas. Ya no me quiero meter en política. Ya sí, güeyes de encarceladas. No está barato, ¿eh? Mejor me voy a comer chicharrón con yucas a capa, dije yo. Al ritmo que vamos en 10 años. Valdetti será candidata. Pues, porque todos nos equivocamos. Canal. ¿Otro que habló de más? Allá en la Nación del Norte. Fue el multimillonario Donald Trump. Que la agarró contra los mexicanos. Cuando México envía a sus personas, no envían a sus mejores. Están trabiendo drogas. Están trabiendo crimen. Están rapistas. Y algunos, yo asumo, son buenos. Sí, les dijo violadores y drogadictos. Al instante se le viene encima la furia latina. ¡Mama huevo! Que tienes cara de liendres seca, no te hagas. Ahí te va tu voto, mira. Una, dos y... ¡Tres! ¡Mal parido, hijo de... Es que salga del clóset! ¡Se cambie esa peluca como las de las Carvajan! ¡Y sea feliz, tesoro! ¡Chinga tu madre, cabrón! Luego un candidato mexicano. Dijo que los ladrones los deberían mandar a Guatemala. Él dijo que los delincuentes se vayan a Guatemala. Eso, eso es racismo, cabrón. Y por eso deberías de ofrecer disculpas al pueblo guatemalteco. A todos nuestros amigos de Guatemala, yo no les voy a ofrecer disculpas porque nunca los he ofendido. Pero sí les digo que la mayoría de los mexicanos no somos como este pendejo mediocre del Partido Verde en el Estado de Chiapas. Y la Cancillería solo emitió un comunicado en contra. Tal vez pensaron que aquí los ladrones ya estaban cabales. Y que no quieren competencia. Hablando de sobrepoblación de corruptos, la CICIC capturó a unos empresarios chirris. Que defraudaban al Estado. Un chino. Un árabe. Un chapín. Así de todas las nacionalidades. Pero don Iván dice que los operativos apenas empiezan. Hacemos las investigaciones con responsabilidad, con seriedad, de manera continua. Ah, con razón la cara de angustia de la clase política. ¿Será por los videicomisos? Cuando los diputados se sienten agobiados. ¿Y el presidente parece no encontrar sosiego? No, llamen a Jovi el Acevedo. El eterno líder magisterial llegó con la espada desenvainada. Si quieren reformas van a empezar, nos tienen que esperar ahora, para empezar a hacer las reformas que ustedes quieran, o que les están exigiendo a ustedes. Que cuidadito y cambian la fecha de las elecciones. Vamos a luchar, abrazo partido, para que se den las elecciones generales. Ahora se les ocurre que no tienen que haber elecciones. Este es un derecho constitucional, ciudadano y cívico de todas las guatemaltecas y guatemaltecos. Que haya los diputados y se disparan al pie con las reformas electorales. Pero que aquí se hace lo que don Joviel pide. Quieren reformar cuatro leyes. Tienen que pasar a la par de una ley de ustedes o de ellos, pasan una nuestra. Y luego, luego la agarró contra los medios de comunicación. Ahora nos están tratando medios de comunicación que somos anarquistas y que nosotros estamos presentando esta agenda histórica con la intención de empantanar las reformas de estas cuatro leyes. Por el chiquito mi esposo no quiere darme Y si todo falla... Si todo se cae... Nunca está de más... Elegir a un magistrado para que haga los mandados. La mega bancada Pepe Lider... Eligió a un abogado que se dice llamar Manuel Duarte. Ya llegó el nuevo aliado de la troika Molina Barreto Pérez Aguilera. Y Nelson Calderón en Cúcuta. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos... ¡Por favor! ¡No se enojen! ¡Gracias por su colaboración! Para el Noticiero Guatevisión, Ben Kei Chin y Otto Ángel.